bueno y con todo lo que nos pueden gustar los autos deportivos que está produciendo lexus últimamente no podemos dejar pasar en este show la oportunidad de revisar o hacer un test drive de esta SUV la NX200T a pesar de que obviamente es un tamaño más pequeño que la RX tiene muchas de las características no solamente de diseño sino también de conducción tecnología ahí estamos viendo ya lo que los fabricantes hacen comúnmente es decir empezar por los modelos de más alta gama con lo más avanzado de la tecnología y después la van incorporando a otros modelos que en este caso por ejemplo es el NX este salió ya hace unos dos años y en ese corto tiempo se ha convertido ya en uno de los modelos de más venta de lexus sigue siendo la RX la número uno en ventas para lexus pero quizá con el atractivo de esta nueva generación más compacta obviamente tiene un precio más bajo pero no deja o no pierde ninguna de las características típicas de lexus tiene un motor de 2 litros turbo de 235 caballos de fuerza mucho más que suficiente para tener un manejo dinámico sin ser demasiado agresivo pero este es un vehículo más bien para el uso diario en la ciudad las labores cotidianas el fin de semana algún paseo sin embargo conserva la suavidad de manejo de un vehículo de lexus la precisión en el volante este tiene una transmisión automática de seis cambios sobre todo la confiabilidad la calidad de los materiales la durabilidad de estos vehículos que aprovechan también por supuesto la gran ingeniería el desarrollo la planeación de productos que tiene todo el grupo toyota en todo el mundo y el impulso de lexus está entonces en todos los segmentos de la industria automotriz y las crossovers compactas o SUVs compactas no pueden faltar no